Esta mañana de lunes en el municipio de Villacanales fue localizado en el camino antiguo que conduce hacia el sector conocido como Playa de Orantes, a orillas del lago de Amatitlán, el cuerpo de un hombre envuelto en nylon blanco. Este presentaba señales de violencia. El Ministerio Público logró identificarlo en base a los documentos que este portaba y corresponde a Luis Fernando Gudiel Aguilar, de 36 años de edad. El cuerpo fue trasladado hacia la morgue del Inacif, en la zona 3 capitalina, para determinar las causas de su muerte. Solo se supo indicar que este se encontraba atado de manos.